Ahora bien, jóvenes, entonces vamos a pasar a desarrollar las preguntas tomando en cuenta el resumen teórico que hemos dado. Acá la idea es trabajar con números reales, la transformación de radicales dobles a radicales simples, y finalmente algunos problemas relacionados a la racionalización. Entonces empecemos con el desarrollo de estos ejercicios. El problema número uno dice, determina el valor de verdad, verdadero o falso, de las siguientes proposiciones de acuerdo con la secuencia que aparece cada una de ellas. Entonces la idea es tratar de ver si estas proposiciones son verdaderos o falsas, ¿no? Entonces vamos a ver, paso a paso. Con respecto a la primera proposición, ¿qué decimos? Bueno, si me dicen que a menos 2 elevado al cuadrado es mayor que 0, entonces, sabemos con una propiedad que todo número elevado al cuadrado siempre es positivo. Para que sea mayor que 0, entonces significaría que a menos 2 tiene que ser diferente de 0. No puede ser 0 esto, sino 0 al cuadrado sería 0. ¿Esto qué trae como consecuencia? Afirmar que a es diferente de 2. Por lo tanto, esta inequación se cumple o se verifica para cualquier valor real, excepto 2. Entonces, veamos la segunda proposición, tomando en cuenta que esta primera proposición es verdadera. Con respecto a la segunda proposición, ¿qué es lo que tenemos? Dice que a es mayor o igual que 0. Entonces, hay que averiguar si esta expresión a más 2 sobre a más 1 se encuentra entre 3 medios y 2. Para empezar, veamos. ¿Quién es esta expresión a más 2 sobre a más 1? Tratemos, tratemos de arreglar la expresión y digo a más 2 sobre a más 1 va a ser igual a 1 más 1 sobre a más 1. Recomendación. Cuando tengas una expresión donde la variable, en este caso que es a, aparezca arriba y abajo, no debemos trabajarla así. Hay que arreglar la expresión de tal manera que la variable solo aparezca, en este caso, en el denominador. Y muchas veces se consigue eso, bueno, tratando de escribir en el numerador la misma expresión que está en el denominador. Por ejemplo, a más 2, ¿qué cosa es? a más 1 más 1. Entonces, me quedaría así. a más 1 más 1, todo esto sobre a más 1. Separas esto entre esto es 1 y te queda 1 sobre a más 1, que es lo que hemos colocado ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, esta expresión es equivalente a esta de acá. Ahora, por dato, por dato o por condición. Me dicen que a es mayor o igual que 0. Esto, ¿qué trae como consecuencia? Afirmar que a más 1 es mayor o igual que 1, indudablemente que esto es mayor que 0. Esto me va a servir. Entonces, cuando yo invierto, porque el 1 sobre a más 1 está en el denominador, teniendo en cuenta que a más 1 es mayor que 0, su inverso también es mayor que 0. Entonces, me va a quedar acá. Por propiedad, 0 menor que 1 sobre a más 1 y este menor o igual que 1. Ten en cuenta que cuando se invierte, la desigualdad cambia de sentido. Entonces, acá mirá. A más 1 es mayor o igual que 1. Ah, su inverso de a más 1 es menor o igual que el inverso de 1, que es 1. Cambia la desigualdad. Y es positivo porque es la permanencia del signo. Si yo tengo un número real positivo, su inverso sigue siendo positivo. Entonces, para llegar a esta expresión, le sumaría a 1. Entonces, nos quedaría, sumando 1, nos quedaría 1, 1 más el inverso de a más 1 y este menor o igual que 2. Entonces, esta expresión, que es 1 más el inverso de a más 1, que por cierto es equivalente a a más 2 sobre a más 1, según lo que hemos podido calcular, está entre 1 y 2, pero acá me dicen que está entre 3 medios y 2. Lo cual hace que esta proposición sea falsa. 3. Me dicen que a está comprendido entre menos 4 y 2. Entonces, habrá que averiguar, habrá que ver si es cierto o es falso, que a cuadrado a 36 y 6. Entonces, menos 4 es menor o igual que a y es menor que 2. Elevamos al cuadrado. Cuando estamos entre un negativo y un positivo y elevamos al cuadrado, esta desigualdad ya está fija. A cuadrado es mayor o igual que 0. Eso es cuando estás entre un negativo y un positivo. Y la otra desigualdad, ¿dónde sale? De elevar al cuadrado los extremos y tomar el mayor. 2 al cuadrado, 4. Menos 4 al cuadrado, 16. Y lo jalamos con toda su desigualdad. Menor o igual que 16. Por lo tanto, esto da pie para que yo diga que a cuadrado pertenece al intervalo que va desde 0 hasta 16. ¿Eso qué implica? Que esta tercera proposición es verdadera. Verdadero, falso, verdadero. Eso lo encontramos en la alternativa D. Así como hemos, de alguna manera, demostrado estas proposiciones, hacemos lo mismo con las demás proposiciones que tenemos, ¿eh? Veamos el problema número 2. Nos dice que un terreno de forma rectangular ha sido dividido en dos parcelas, como se muestra en la figura. Bueno, acá tenemos la en figura. Para destinarlo a ser dividido de zanahorias, acá en la parte inferior, y de lechugas en la parte superior. La medida de la diagonal del terreno en kilómetros está representada por toda esta expresión. Calcule o halle el área de la parcela destinada para lechugas. Solo esta primera parte nada más, ¿no? Lo cual sería un triángulo rectángulo, A por B sobre 2. Entonces veamos. De la figura, podemos decir acá, de la figura. Tenemos que la diagonal, si el ancho es A y el largo es B, aplicando Pitágoras, me quedaría que la diagonal va a ser la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Esto es lo que nosotros le llamamos en geometría la longitud de la diagonal. Correcto. Ahora bien. Por dato, me dicen que la medida de la diagonal viene dada de esta forma. Acá tendríamos lo siguiente. Por dato. La diagonal, en este caso, es tal que mide todo esto. 2A cuadrado más 2B cuadrado menos 8B menos 6A más 25. Ese es dato. Pero nosotros acabamos de ver que la diagonal por Pitágoras es igual a A cuadrado más B cuadrado. elevamos al cuadrado, obviamente se van las raíces, y desarrollamos. Es más, ya olvidemos los radicales. Pasamos acá al primer miembro de la igualdad y nos quedaría lo siguiente, ¿no? Ya voy a obviar algunas operaciones. Como por ejemplo, todo lo pasamos al primer miembro de la igualdad. Me quedaría A cuadrado menos 6A más 9 más B cuadrado menos 8B más 16 igual a 0. Todo lo hemos pasado al primer miembro de la igualdad. Antes hemos elevado al cuadrado. Entonces, acá nos quedaría lo siguiente. Estos tres primeros términos resulta que son el desarrollo del cuadrado de un binomio. Lo mismo con los tres últimos términos. Ahí nos quedaría A menos 3 al cuadrado más B menos 4 elevado al cuadrado. y este es igual a 0. Ahora, ¿suma de cuadrados es igual a 0? Eso significa que cada uno de ellos necesariamente tiene que ser 0. Entonces, acá se desprende que A es igual a 3, mientras que B es igual a 4. Ya tenemos los valores de A y de B. Prácticamente el problema lo tenemos resuelto. ¿Por qué? Lo que nos piden es A y, el área de la parcela destinada para lechugas. Y para lechugas, como se puede ver ahí, es, digamos, un triángulo rectángulo, cuya área se calcula así, base por altura sobre 2. Entonces, área destinada para lechugas, que es lo que me piden, ¿ah? Sería A por B sobre 2. Como ya hemos encontrado los valores de A y B, 3 por 4, 12. Entre 2, 6. Y estaba en kilómetros. Entonces, hablamos de 6 kilómetros cuadrados. La respuesta, en este caso, la encontramos en la alternativa A. Pasemos al siguiente ejercicio. Nos dice, dado los conjuntos T y W, hay la suma de los 4 menores elementos enteros positivos positivos de esta diferencia. Bueno, la idea es encontrar el conjunto T y el conjunto W, haciéndolo o expresándolo como intervalos. Luego, hagamos la diferencia, T menos W. Ahora, ahí hagamos o recordemos, pues, la diferencia de conjuntos. ¿Cómo se define la diferencia de conjuntos? Por ejemplo, A menos D. Todo lo que tiene A, pero que no tiene B. Entonces, acá, cuando voy a calcular T menos W, es todos los elementos que tiene el conjunto T, pero que no tenga W. Una vez que haya esa diferencia, entonces ya selecciono los 4 menores elementos enteros positivos para finalmente sumarlos. Entonces, veamos. Vamos por pasos. Paso 1. En el conjunto T, tenemos que los elementos de T son X cuadrado menos 6, pero donde los X pertenecen a el intervalo menos 4 menos 2. Bien, entonces, empecemos a calcular o hallar el conjunto T, sabiendo que X está entre menos 4 y menos 2. Entonces, acá, como queremos, los elementos de T son de la forma X cuadrado menos 6 elevado al cuadrado. Pero antes lo escribo de la siguiente manera. Decir que X pertenezca a ese intervalo es lo mismo decir que, bueno, menos 4 es menor que X y X es menor que menos 2. X es mayor que menos 2, pero menor que, mayor que menos 4, pero menor que menos 2. Entonces, elevado al cuadrado. El propósito es hallar los elementos de T. Al elevado al cuadrado, acá nos quedaría, ojo, ahí hay una propiedad de los números reales. Cuando nos encontramos entre dos números negativos y queremos elevar al cuadrado, entonces, ojo, se invierte, elevamos al cuadrado, pero se invierte. Es decir, el cuadrado de menos 2 pasaría para este lado y el cuadrado de menos 4 pasaría para este lado. Me quedaría menos 2 al cuadrado, 4, y el cuadrado de menos 4, 16. Ahora, pero los elementos de T son X cuadrado menos 6. Entonces, restamos 6, y nos quedaría menos 2 X cuadrado menos 6 y este es menor que 10. Estos son los, vamos a subrayar acá, estos son los elementos de T. Los elementos de T están entre menos 2 y 10. Entonces, puedo decir acá, luego, el conjunto T, escribiéndolo como intervalo, sería el intervalo abierto que va desde menos 2 hasta 10. Algo así, hallemos W. Vamos, 1.2 en W. X es mayor que 0, porque dice que X pertenece a los reales. Entonces, decimos acá, como X es mayor que 0, entonces, por propiedad, todo número real positivo sumado con su inverso siempre es mayor o igual que 2. Es una propiedad, recuérdalo, todo número real positivo sumado con su inverso siempre es mayor o igual que 2. Entonces, hacemos cuentas por acá y nos quedaría X al cuadrado más 1, todo esto sobre X, mayor o igual que 2. Bien, entonces, si es mayor o igual que 2, se entiende que es mayor que 0. Entonces, su inverso también va a ser positivo. Invertimos. Y es más, multiplicamos por 2, ¿no? Entonces, acá me quedaría por 6, porque me interesa 6X. Invierto, al invertir te va a quedar algo así, ¿no? X sobre X cuadrado más 1 va a ser menor o igual que 1 medio y a su vez mayor que 0, ¿no? ¿Por qué? Porque si es mayor o igual que 2, es positivo. Entonces, su inverso también tiene que ser positivo. Entonces, ese paso lo estoy desviando. Multiplícalo por 6, porque eso es lo que quieres calcular acá. Observa. Ah, entonces, al multiplicar por 6, nos quedaría por 6, por 6, nos quedaría 6X sobre X al cuadrado más 1 menor o igual que 6 entre 2, 3. Ahora, ya tenemos entonces los elementos de W. Podemos decir o afirmar lo siguiente. Luego, W es el intervalo que va de 0 que va de 0 hasta 3. Bien, ese es un primer paso. Ya tenemos el conjunto T y el conjunto W como lo habíamos anunciado. Ahora, hagamos la diferencia y luego hacemos el complemento, ¿no? 2, 2.1. Entonces, la diferencia T menos W. Ya hemos dicho que la diferencia es todo lo que tiene T pero que no tiene W. entonces acá nos quedaría el intervalo menos 2, 10 y le quito el 0, 3. Me quedaría entonces la diferencia desde menos 2 hasta 0 reunido con 3 abierto hasta 10 abierto. Es T menos W. Y ahora, entonces, lo que me interesa 2.2 vamos a hallar el complemento de esa diferencia. El complemento significaría todo lo que falta para cubrir todos los números reales que sería entonces acá para este lado está faltando desde menos infinito hasta menos 2 reunido con el intervalo abierto en 0 hasta 3 cerrado reunido con abierto en 10 hacia más infinito. Ese es el complemento de la diferencia. Ahora, 2.3 me interesan los elementos enteros positivos hay que rescatar acá. Para tal efecto hago lo siguiente a este complemento lo intersecto con los enteros positivos. ¿Qué enteros positivos hay? Bueno, en este primer intervalo no hay, todos son negativos. Por acá sí, ¿cuáles son? Estará el 1, el 2, el 3. No hay más. Por acá está el 10, el 11, el 12 y así sucesivamente. para dar respuesta al problema sólo nos piden la suma de los 4 menores elementos enteros positivos. ¿Qué lo vamos a subrayar acá? Acá está, 1, 2, 3, 4. La suma de los 4 menores elementos enteros sería, pues, 10 más 3 más 2 más 1. Finalmente, la respuesta le voy a llamar H a lo que me piden la suma de los 4 menores elementos enteros positivos, es decir, habrá que sumar 10 más 3 más 2 más 1 es 16 y eso lo encontramos en la alternativa C. Pasemos al siguiente ejercicio entonces.